muy buenos días como estamos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en el centro de san ciprián vamos a hacer el trail a fumeto carozo que se celebrará el próximo fin de semana así que esto va a ser un reconocimiento entrenamiento no vamos a poder estar en esta carrera así que la vamos a hacer hoy porque el fin de que viene toca uviñas entonces nada toca hacerlo de entrenamiento y así os enseño un poco el trazado que creo que se lo han currado bastante vamos ahí bueno pues la salida se daría allí donde aquella palmera donde están los coches y ya veis aquí es donde voy a salir unos metros más así que vamos allá let's go bueno pues estos son los primeros metros de la carrera como venimos por este paseíto y por este puente que está bien chulo nada de momento todo bien terreno favorable muy rápido y a ver si nos adentramos ya un poquito en el monte bueno pues aquí salimos río como inmediaciones la verdad muy chulo toda esta parte divertida venga seguimos bueno pues seguimos por el río como para arriba y de momento muy chulo ya veis excepto aquella zona de paseo ya es todo zona de río favorable con sus sus y bajas y tal pero se va bien se va rápido aquí bueno un pelín de limpieza a lo mejor no estaba mal pero se pasa perfectamente ahí tuve unas dudas al entrar porque no veía bien la entrada pero luego está abierto se va bien la verdad de momento debemos llevar un kilómetro y poco y muy bien a ver aquí que sigue de frente de frente pues nada seguimos ya vamos comentando la jungla de san ciprián chavales venga pues bueno acercándonos al kilómetro 3 venimos de esta pista así llana y larga ahora que parece que hay unos metros de asfalto y de momento nada me está gustando recorrido rápido limpio bien bueno pues aquí ya conozco porque aquí justo habíamos aparcado para hacer un entrenamiento por la medela así que nada bien bueno aquí volvemos a enganchar pista sí que se hace un poquito larga ese tramito que hay ahí de asfalto pero bueno es que se hace picando para arriba y bueno pero nada bien tampoco es que sea excesivamente largo pero bueno bueno pues seguimos por esta zonita muy rápida como veis y yo creo que ahí adelante ya engancharemos el flow que se hace la medela venga vamos a ir pues bueno primer rampote duro del día de hoy es un bucre y a ver de momento todo en carrera continua esta rampa ya le he llegado bastante pero bueno poquito a poco venga vamos bueno pues aquí ya veis están las divisiones y allá arriba están las antenitas de la medela venga cogemos la dirección trailar aquí por este por este caminito y a ver a ver que nos han preparado que esto parece hecho para la ocasión bueno aquí estamos bordeando el pantano acabo de hecho de de bajar por un sendero que ya me perdía estaba un chico de la organización marcando el recorrido y ya me dijo eso que es por aquí es que si no había un bucle que había que repetir digamos el camino pero así con ese sendero que cruzaba por el medio pues ya no hacía falta la verdad está bien y nada de momento ya veis correr correr si que es cierto que bueno en aquella rampita que os enseñé había ya ahí la parte final bastante dura ahí anduve un poco unos metros pero el resto correr correr mira esta parte está llena de palos que los odio odio los palos estos cortados que como veis vas tropezando se te van atracantando los tobillos pero bueno venga vamos a hacer la medera bueno pues acabamos de bajar ahora un poco por asfalto y volvemos a zona de río la veis siguiendo otra vez el río Cobo supongo y ya acercándonos a la medera entiendo yo así que vamos a ver que tal bueno pues la veis seguimos por zona de río y la verdad es que es muy cambiante hay mucho de todo aquí se transita un poquito más lento pero bueno todo el rato corriendo ya os digo por aquí se va más lento pero bien divertido eh ya veis hay de todo un ladito aquí en esta piedra esta mojada uff por va a ver por aquí muy bien venga seguimos comienza el flow venga por aquí ya vamos andando y para arriba chavales esto ya es sendero de bici esto ya es puro trail venga vamos a disfrutarlo y a sufrirlo bueno pues ya hemos subido el primer sendero de enduro de larguillo así que nada vamos ahora a seguir venga bueno aquí más senderitos de estos guapos en piedra llevamos 11 kilómetros vale así que llevamos casi la mitad venga después del segundo flow mirad esta esta V terrorífica aquí resbalando venga y bajando como podemos y para arriba vamos y para arriba bueno vamos por el kilómetro tres y medio y ya veis toca el típico cortafuegos o pistas así pedregosas pero bueno aumentando el desnivel llevamos 550 como os dije hasta ahora era todo correr excepto estas subidas que empezaron ahora esta es realmente la parte la parte dura la parte del medio ahora creo que subimos aquí bajamos subimos la para al otro lado y yo creo que ya es todo bajar e ir por la parte de la costa ya me hago pues bueno llegando al kilómetro 14 y ya veis encarando los últimos metros de subida o eso parece al menos no pero si tiene que ser y ya veis subidas un poquito bueno de esto que prende un poco de este tocho bajo y tal pero bueno bien y ahora ya será para abajo o que aún habrá algunas subidas supongo pero mucho más ya no creo en fin vamos a ver si se han visto desde ahí algo las vistas que es la canal de San Ciprián o algo así nada está divertido ya veis bueno estamos prácticamente arriba a ver que vistas tenemos sí sí la debemos estar arriba hacemos una toma arriba bueno pues ya veis aquí tenemos las antenas estamos en el pico de Amedela y ahora se entiende que es de para abajo por aquí por faradones así que a ver si hacemos ahí una tomita desde el medio para que veáis San Ciprián desde arriba que es muy chulo y poco más venga bueno acabamos de terminar la bajada esa de faradones o como se llame muy divertida muy chula la verdad es que está genial ya la conocía de un par de entrenos que hice por aquí pero está guapa eh y ahora nada ahora iremos hacia la limosa y ya llegando a meta faltan algo menos de de nueve o ocho kilómetros por ahí venga seguimos salía nada cien metros atrás tuve dudas con el track porque el track me marcaba por un lado y estaba balizado por otro yo tiré por donde estaba balizado entiendo que es lo que vale lo que va a ser un día de la carrera y en cualquier caso nada eran nada doscientos metros uno iba por la derecha y el otro por la izquierda así que no tiene mayor percusión en cualquier caso pero la vez aquí seguimos ya perdiendo desnivel dirigiéndonos ya hacia San Ciprián venga bueno bueno pues aquí tenemos a San Ciprián un poquito al alto ya perdimos más de la mitad del desnivel pero bueno en fin vamos para allá aquí tenemos otra división y nosotros para 25 let's go bueno estamos en la pista de costera digamos así que ya no queda nada quedarán sobre cuatro kilómetros y pico más o menos pero ya favorable supongo así que vamos a ver a ver qué tal que yo sea parte de la limosina no la conozco por esta pista nunca fui vine por la anterior que es la típica de la ruta del Cantábrico que hicimos el otro día en bicicleta pero por aquí nunca vine venga vamos pues nada esta parte ya no grabé tampoco nada porque es es pista asfalto vamos no tiene nada que enseñar quedan dos y medio o un poco menos y y ahora pasaremos por la de la limosina y a ver qué tal pues ahora llegamos al mar a ver si ahí está el farito de San Ciprián y ya lo tenemos chavales no queda nada ya venga bueno ya veis qué calitas hay por aquí impresionante venga vamos venga vamos bueno ya se ve chavales todo ya lo tenemos vamos 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 let's go pues hasta aquí se ha terminado el trail de hoy 25 kilómetros con 800 positivos así es 45 bueno, ni tan mal la verdad es que ahora ya me he llegado pero bueno después de todo este parón que tuvimos y que ahora arrancamos hace un mes y y medio aproximadamente pues bueno, ni tan mal trail muy recomendable es un trail rápido divertido y bueno, a mi lo que menos me gustó fue la parte del final que se hace bastante pesada, bastante rápida pista, asfalto y bueno por el resto me gustó mucho y está muy bien así que poco más que decir que nos vemos como siempre en el próximo vídeo en Uviñas, vamos